Lo hizo Rivas, Rivas, uno más, anótelo a Rivas, al minuto 25, Kiberlin. Y se lleva la pelota. La combinación entre Rivas y López que mete el centro. Ahí va a buscarla, está el segundo. La bajaron muy bien, goooooool. Goooooool. De Fontana Rivas, Manuel Rivas, buena jugada. Buena, combina. Ahí está el tercero, arriba, 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 arriba. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gracias por ver el video. 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 Gracias.